El amor que antes tenía ya se ha terminado por tu error Me engañaste a mí, me hiciste infeliz, ahora tu juguete ya no soy Era mi amigo y lo enredaste, y en tu linda cara él confió Lo haces muy feliz, con cuentos de amor, ahora cambiará tu situación Adiós perversa, adiós, ya no te quiero ver, que seas feliz con él, mala mujer Jamás comprenderás lo que es el amor, nadie te amará más que yo Adiós perversa, adiós, ya no te quiero ver, que seas feliz con él, mala mujer Jamás comprenderás lo que es el amor, nadie te amará más que yo Era mi amigo y lo enredaste, y en tu linda cara él confió Lo haces muy feliz, con cuentos de amor, ahora cambiará tu situación Adiós perversa, adiós, ya no te quiero ver, que seas feliz con él, mala mujer Jamás comprenderás lo que es el amor, nadie te amará más que yo Adiós perversa, adiós, ya no te quiero ver, que seas feliz con él, mala mujer Adiós perversa, adiós, ya no te quiero ver, adiós, adiós, no supiste valorar el verdadero amor Hubiéramos sido tan felices, adiós, 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 adiós amor